Música Hola amigos y bienvenidos al resumen de la segunda eliminatoria de la Copa del Mundo de Ajerez que se disputa estos días en la ciudad de Zerabayán, la capital en Bakú por si no lo sabéis, la ciudad donde nació Garik Asparov que fue probablemente el mejor jugador de toda la historia de Ajerez aunque es ruso, nació en Bakú en Azerbaiyán bueno, como veis tenemos en pantalla aquí los enfrentamientos y los resultados de la ronda como sabéis empezaron 128, quedaban 68, 68 jugadores, o sea 32 encuentros y han disputado dos partidas reglamentarias y en caso de no tener un resultado decisivo pues han ido a los desempates vamos a analizar antes de ver la partida que he seleccionado vamos a ver un poco los resultados de esta jornada haciendo énfasis en aquellos que han sido más sorpresivos y vamos a echar un vistazo a los emparejamientos de la tercera ronda donde ya solo quedan 32 jugadores bueno, en general deciros que la mayor parte de los favoritos han ganado la mayor parte de ellos de forma solvente pero ha habido alguna que otra sorpresa cosa que ya os avisé de que iba a ocurrir os acordáis del vídeo anterior, ¿no? por ejemplo tenemos a Topalov que ha ganado a Sigalco fácilmente 1.5 a 1.5 la primera sorpresa ha sido Shanglei Lu que ha vuelto a derrotar a otro jugador chino en este caso a Hao Wang Hao que es un poco más fuerte que él pero probablemente estos dos tienen historia también en China y quizás no ha sido tan sorpresivo pero a nivel de Elo sí que ha sido una sorpresa Sviles se deshecho de Nisipiano aunque ha necesitado las partidas de desempate fijaros que los dos empates en las reglamentarias tuvieron que llevar la partida al desempate Nisipiano es el jugador que derrotó a Antón en la primera ronda por lo tanto ya también ha quedado eliminado luego tenemos a Rajapov que también necesitó el empate para ganar a Smirin puede llamar la atención que después de dos empates haya dos victorias por un jugador en los desempates esto suele ser porque después de dos empates en partidas clásicas el jugador que gana la primera partida de desempate resulta que con un empate en la segunda ya se clasifica por tanto su rival suele tener que arriesgar y a veces pues se lleva otro rosco luego tenemos a Ding Liden que ha derrotado a Inar Kiev otra sorpresa aquí Gusainov ha derrotado a Navara quizás esto también puede ser una sorpresa aunque Gusainov es un jugador muy fuerte y creo que además juega no estoy seguro si juega en casa o si es de Armenia no, mira, es Azerbaiyán por tanto juega en casa ha derrotado a Navara y aquí la principal sorpresa de la jornada Arechenko un fuerte jugador ucraniano de 2'6'80 dos tablas con Aronian que es un candidato al campeonato del mundo y le derrotó en las rápidas yo jugué con Arechenko en Zurich en el 2009 Internacional de Zurich una partida clásica y bueno lógicamente perdí aunque fue una partida que más o menos le puse batalla hasta en la megabase pero ya entonces era un jugador tremendamente fuerte y la verdad es que cuando juegas con esta gente te das cuenta el nivel tan fuerte que tienen por tanto es una sorpresa que gana Aronian pero conociendo cómo juega pues es un resultado que podía entrar dentro de lo razonable más aún fijaros que le gana en las partidas activas no en las partidas clásicas bien una de las partidas de los encuentros de la jornada ha sido sin duda Wei Yi contra Yuri Bok Wei Yi bueno ha jugado unas partidas con Bok increíbles conviene mirarlas todas aunque hoy he elegido otra para para mostraros porque ha habido un match incluso más increíble que este pero fijaros ha ganado Wei 4 y media 3 y medio prácticamente en el filo del desempate un gran match para ver Giri ha ganado Motilev Leco a Wenyang Granda ha derrotado claramente a Cristóbal Enríquez que recordaréis que ganó a Gelfand en la primera ronda o sea fue una sorpresa en la primera ronda en fin WatchAway que ha ganado a Artemiev Wesley hizo a Balog 2-0 Wesley está jugando muy bien creo que puede ser fácilmente un favorito en este torneo está jugando muy solventemente aquí un match muy complicado entre Vitukov y Leco en Liem los dos con 2-700 a última hora Leco se la ha llevado pero aquí estos dos muy fuertes jugadores luego tenemos Tomashevsky que ha derrotado bastante bien a a Noa Kroong Song Nguyen no sé cómo decirlo esto y Bachelard Gref que ha ganado a Sargisian Nakamura Shang-Klan Shang-Klan la ha aguantado muy bien a Nakamura en las partidas lentas pero Nakamura es el jugador más rápido del planeta y se la ha llevado en el desempate otro match durísimo Nepomniachi y Fresinet Nepomniachi el ruso Fresinet el mejor jugador francés todas tablas y Nepomniachi se la ha llevado en la antepenúltima rafia y lo que ha sido para mí el match de la jornada no Adams la Znika fijaros las 5 primeras las 6 primeras partidas victorias para uno victorias para el otro y solamente en la última partida que es la que vamos a ver Adams se la ha llevado 5-4 sin duda el match increíblemente fuerte de la jornada el que pille Adams mañana lo va a tener bastante bien porque va a estar bastante cascado Lenier ha ganado a Melkumian Grischuk le ha costado mucho pero finalmente se ha llevado el triunfo a C2-SF Eljanov fácilmente ha derdoado y Patov 2-0 Jacob en KB Ivanchuk sigue pie fino ganando a Rosain Caruana fácil a Mamedov fijaros que casi todos los favoritos ganando 2-0 o 1-1,5 a medio entre los dos semi-argentinos Mareko perde con Kovalev recordáis que Kovalev es argentino de bueno no sé si tiene agradecimiento pero muchos años viviendo ahí otra de las sorpresas de la jornada se Zuraram ha ganado a Jeri Kishina de nuevo cuando eran dos del mismo país puede que tengan historia entre ellos por tanto es un resultado menos sorpresivo en todo caso Mamedov se ha llevado por delante a Yifan Hou Hou Yifan o sea que la única mujer que había jugando que yo recuerde pues ya ha quedado eliminada y Kramnik Bruzón Kramnik ha ganado Bruzón esencialmente gracias a la victoria de Kramnik en la primera partida que fueron como 130 jugadas curiosamente le ganó el final de torre al free contra torre y todo parece indicar que ya prácticamente estaban en la jugada 50 donde podía ya reclamar tablas por no cambiar ninguna pieza y Bruzón pues se dejó una red de mate cuando a punto estaba a reclamar tablas y por fin tenemos a Andrey King que ha ganado a Korobov Kariaking vence a Onishchuk y otro enfrentamiento muy complicado entre el chino Yu Yangui Yangui Yu y Igor Lisli pues se la ha llevado el chino en una partida de desempate bien vamos a chequear aquí tenemos los enfrentamientos por la parte izquierda tenemos a Topalov que juega con Shangley Lu Lu ha ganado dos enfrentamientos interesantes contra Jao y contra Perunovic perdón contra Moisenko pero creo que Topalov es claro favorito en este enfrentamiento en mi opinión luego tenemos Wittler a Jabov este es un match igualadísimo aquí no tengo favorito Rajapo está jugando en casa eso puede jugar a su favor Ding Liren Gusenov otro enfrentamiento muy complicado pero creo que mi favorito es Ding Liren aquí Arecienko acaba de cargarse Aronian pero Wei Yi es una máquina otro encuentro muy muy complicado ya veis que aquí ya en 16avos cualquiera puede llevárselo Girileko es otro encuentro complicadísimo diría que habrá muchas tablas aquí y alguien se lo llevará en el desempate y aquí Granda Wachewik me voy a quedar con Radzaj Wachewik pero es un encuentro también muy complicado y aquí el enfrentamiento asiático entre Wesley y Lequan el filipino contra vietnamita aunque ahora Wesley de hecho los dos están en Estados Unidos ahora mismo me parece aquí también cualquiera de los dos puede llevárselo me imagino que Wesley es el favorito en este match de todas formas y Tomaszewski va a Bachelagref los dos están jugando muy bien Tomaszewski ha tenido un comienzo más fácil Bachel ha llevado por delante a Bartel perdón a Ortiz y a Sargisian voy a quedarme con Bachel pero también es un enfrentamiento complicado estos van por la parte izquierda vamos a chequear la parte derecha esta página de la FIDE está muy bien para verificar enfrentamientos Nakamura Neponiachi creo que Nakamura es favorito en este match Adams Domínguez está igualadísimo pero Domínguez viene de menos a más por tanto creo que voy a poner a Aldenier como favorito en este match Grischuk el Janov creo que se lo voy a llamar Grischuk pero el Janov cuidado porque está jugando muy bien ha hecho dos matches muy buenos Jakobenko Ivanchuk la experiencia Ivanchuk es lo bueno favorito pero cuidado con Jakobenko Jakobenko si no recuerdo mal fue el subcampeón en la última copa del mundo y solo perdió con Kramnik en el final por tanto he dicho Ivanchuk claro Jakobenko fijaos ha ganado Jenschuk y Basemamin ha tenido rondas fáciles 50-50 aquí no sé qué decir Karuana es mi favorito claro ante Kovaleov creo que este es uno de los matches más claros y creo que Mamedyarov ganará Lindy o Sezuna es otro match bastante claro aquí otro otro encuentro muy complicado Kramnik Andrejkin ahora que lo estoy pensando fue Andrejkin el segundo o fue Jakobenko creo que fue Jakobenko pero igual fue Andrejkin bueno Kramnik es mi favorito aquí actual campeón del mundo y aquí otro enfrentamiento muy complicado me quedaré con Karyakin pero Yu Yang Yi es muy muy fuerte bueno espero que con esto pues nos ha quedado un poco más claro todo el tema del resumen y ahora pues os voy a editar con la partida que a mí me ha gustado más de la jornada he visto bastantes no todas evidentemente pero esta me ha gustado porque sobre todo por la tensión increíble que deberían estar respirando estos dos jugadores en el momento de jugar esta partida es la última partida en el match entre Michael Adams y Víctor Laznica fijaros que ha sido la que más partidas ha jugado y es el único que han llegado al sistema Armaguedan el Armaguedan significa que en la última ronda Laznica con las piezas negras con el empate le basta para ganar el encuentro le basta el empate Adams tiene que jugar a ganar y esto implica que va a tener que jugar de forma un poco más incisiva porque el empate no le vale vamos a ver qué tal salió la partida es una partida que a mí me ha gustado mucho y muy atractiva tiene algunos errores porque es una partida de ritmo rápido pero es bastante instructiva y bastante divertida vamos con la partida ambos jugadores empezaron bien Laznica propone la defensa escandinava yo creo que esto es un sistema un tanto peligroso teniendo en cuenta de que tienes que enfrentarte a un jugador que estratégicamente es muy fuerte pero también es un fuerte táctico como Michael Adams yo creo que para jugar contra Adams y con las tablas te basta yo hubiera elegido otra defensa que no fuera una defensa tan abierta como la escandinava pero bueno la elección de Laznica pues es la que él ha elegido y aquí hay dos jugadas caballo F3 y alfil D2 yo soy muy favorito de alfil D2 pero Adams prefiere caballo F3 que es en principio la más principal alfil D5 y ahora alfil D2 y ahora de momento no amenazamos caballo D5 porque la dama come pero en cuanto pongamos el alfil A15-4 lo vamos a amenazar esto es teórico y ahora la jugada más principal para las negras es C6 después de C6 caballo D5 atacando a la dama se juega dama D8 caballo por F6 dama por F6 es posible pero no está muy bien considerado por la teoría G por F6 sí y aquí nuevamente el blanco juega C3 se enroca corto y hay una partida muy buena para los que estáis interesados en esto entre Grischuk y Bakrot donde Grischuk hace un plan a base de caballo G4 de caballo H4 manda al alfil para atrás y luego juega G3 y F4 y luego F5 y consigue una victoria muy buena muy técnicamente muy bien jugada esa partida la tengo entre mis favoritas entonces si alguien quiere saber cómo jugar estas estructuras con peones doblados aquí de esta forma y el alfil aquí fuera esto sale tanto de la Karokan con la vente de caballo por F6 como desde la escandinava esta partida de Grischuk con Bakrot es bastante instructiva bueno en todo caso esta es la vente principal después de C6 pero la snica prefiere jugar alfil B4 entonces la jugada alfil B4 es una jugada un tanto arriesgada yo os diré por qué o bien ahora directamente después de A3 o bien más tarde el negro plantea cambiar este afil por el caballo dándole al blanco la pareja de afiles claro darle a Michael Adams una pareja de afiles es bastante peligroso en sí mismo es teórico y conduce una posición muy sólida para las negas yo creo que la snica está jugando aquí un poco con el tema del resultadismo él sabe con el empate pasada ronda y por tanto está dispuesto a sostener una posición un poco inferior pero sólida y intentar que el blanco no encuentre la forma de atacar y bueno pues con poco tiempo ya la partida vaya a tablas bien le podría haber salido bien pero en esta partida pues no la ha salido como vamos a ver a3 alfil por alfil por a b6 en roque como veis el blanco está un pelín mejor por su pareja de afiles quiero llamar la atención sobre el alfil de c3 este alfil es lo que llamaríamos el alfil diferencial ya que no tiene oponente porque el alfil negro es de casillas blancas si en algún momento el blanco consigue jugar d5 en buenas condiciones este alfil va a hacer muchísimo daño ojo con esto porque ahora c6 no vale bueno de hecho podría valer pero d5 habría que considerarla tocando g7 y por eso el negro decide hacer en roque pero es un fallo en roque y aquí la jugada correcta era caballo f6 seguido de en roque sin duda pero había que poner control cuanto antes sobre la casilla de d5 pues no lo hace la snica juega en roque quizás automatizadamente y Adams aprovecha para jugar d5 y ahora claro si peón por peón dama por peón ya estamos poniendo cierta presión sobre la posición de las negras y fijaros que arfil e6 pues bueno puede encontrarse con una jugada tipo dama g5 y de repente ahora vemos como el arfil diferencial está cogiendo ya un poco de fuerza d5 buena jugada bien de entrada aquí la snica comete su primer error importante peón por peón hemos visto que no es buena él jugó torre fd8 y torre fd8 tiene un problema que es que después de dama f3 el blanco pone presión no solamente comunica las torres sino que pone presión sobre el alfil sobre el peón de b7 de forma indirecta y también prepara el traslado de la dama g3 para atacar c7 y g7 por tanto torre fd8 no es una jugada correcta ¿qué jugada debió haber hecho? pues debió haber hecho e5 ya que te están intentando abrir una diagonal al menos mantén cerrado el otro la partida podía haber seguido torre e1 tengo aquí un poco de análisis torre e1 y ahora dama g6 contraatacando el peón de c2 alfil por caballo por torre por alfil por y aquí he calculado que después de dama e2 seguido torre e1 hombre yo me quedo con las blancas en esta posición no cabe duda tengo la única columna abierta totalmente dominada mi peón en d5 bueno es una baza interesante puede ser una debilidad pero de momento es un peón en quinta bien protegido y tengo la iniciativa y algunas posibilidades de atacar el rey negro bien esto da una ligera ventaja a las blancas nada especial pero sin duda negras tenían que haber hecho este plan ya una vez han omitido caballo f6 antes pero juego torre d8 y ahora dama f3 y ahora el blanco empieza a apretar caballo f8 protegiendo e6 torre f1 cargando la presión fijaros que peón por peón alfil por peón deja demasiadas amenazas ¿verdad? entonces alfil por c2 ya digamos que la nica dice bueno pues me van a atacar igualmente al menos me como un peón y eso me permitirá defender después y ahora peón por peón y aquí viene el segundo momento crítico bien aquí puede tomar de caballo o de peón entonces la nica captura de peón que como veremos es un error bastante serio tomando de caballo hubiera sido mejor en ese caso Adams podía hacer alfil por caballo peón por y ahora dama g4 planteando una doble amenaza sobre el peón de g7 alfil diferencial pero también sobre el peón de e6 entonces aquí he calculado la variante alfil g6 torre por e6 buena tocando la dama y también presionando el alfil dama c5 por ejemplo torre a e1 y algunos de vosotros me diréis bueno pero con los alfiles de diferente color esto no irá a tablas pero os tengo que recordar que en las posiciones de alfiles de diferente color el que ataca y el que tiene la iniciativa tiene la ventaja siempre porque el rival tiene más problemas para defender las casillas sobre las que conduce el ataque en este caso el blanco cuando el blanco empieza a jugar h4 h5 y comienza a conducir un ataque por las casillas negras lo va a tener muy complicado el negro para protegerse con este ataque justamente por los alfiles de diferente color yo creo que el blanco está mejor aquí pero el negro no está perdido simplemente tiene que defender con bastante fuerza pues en lugar de esto tomo de peón y ahora una venta bastante divertida Adams juega dama g3 que es buena dama g4 era aún más fuerte en base a la variante alfile g6 defendiendo el mate y ahora h4 para jugar h5 y aquí la jugada crítica es que contra h5 haremos torre por e6 una jugada totalmente explosiva si peón por dama torre por dama jaque fantástico y contra la jugada caballo por tomamos en g6 y ahora no hay manera de evitar alfil por e6 y mate en caso de torre 8 por ejemplo mate con tomate y aquí el poder de los alfiles se ve en todo su esplendor ¿no? por tanto dama g4 tocando aquí y aquí era incluso más fuerte que dama g3 bueno Adams dijo dama g3 volvió torre por e6 sigue siendo muy fuerte aquí torre por caballo por dama e5 abraza mate en una rey h8 para contra dama por hacer caballo por ya no es mate y ahora pues haríamos alfil por e6 abraza no mate torre aquí alfil por torre por torre 1 con una opción bastante parecida a la de antes pero con una torre menos esto facilita un poquito la defensa lo blanco está mejor de todos modos en esta posición entonces en lugar de torre por peón que seguramente Adams lo vio prefirió jugar h4 abraza h5 de paso se hace un hueco para el rey que nunca está de más dama c5 defendiendo lateralmente estoy mirando aquí arriba porque tengo algunas notas de las variantes ¿no? bueno también ataca este arfil por tanto el arfil se retira hacia atrás arfil a 2 dama e7 defiende g7 y ahora el blanco empieza a apretar las casillas negras ahora prepara el doblaje de torres presión sobre e6 es un peón de más pero es un peón insignificativo y también estamos intentando empujar h5 el blanco está mejor aquí pero tiene que rematar aún torre d3 ataca dama f3 y aquí otro error de las negras h5 una jugada que debilita demasiado claro el blanco intenta evitar h5 pero lo podría haber hecho con torre d8 h5 arfil e8 h6 está claro que el aznica no tenía mucho interés en defender una posición de este tipo pero el modo de análisis dice que el negro está bastante peor pero no está perdido aún está aguantando porque tiene su peón de más y hasta que no coma este peón no hay acceso directo al rey para mí está claro que en cuanto el blanco coloca la dama aquí y amenaza mate en h8 la posición de las negras va a caer pero houdini lo aguanta bastante bien esto claro houdini es mucho houdini y si la aznica está pensando en esta posición en su derecha no le va a gustar absolutamente nada entonces natural que hiciera h5 para evitar que el peón llegara hasta aquí pero claro ahora después de h5 de nuevo torre por 6 ganaba caballo por y dama por ahora amenazamos arfil por caballo y mate y contra torre d6 torre 1 y la clava decide la partida por ejemplo torre 8 torre por torre por arfil por dama por y dama por otra vez siempre el arfil diferencial castiga muchísimo cuando Adams llegue a la habitación ya la abrís y vea todas estas amenazas con torre por e6 pero bueno es una partida rápida con incremento pero un poco más rápido y entonces es normal que quizás no había tanto 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 acierto en las jugadas de todos modos todas las jugadas que hace Adams son muy buenas torre a e1 incrementa la presión aquí seguramente el negro tenía que haber hecho torre por arfil pero nunca das la caridad si crees que hay alguna posibilidad de aguantarlo pero esta posición se puede resistir bastante es un peón por la calidad hay peones débiles esto hubiera sido su mejor opción pero obstinadamente aguanta la calidad y ahora ya le mete torre por peón y ahora si caballo por pues entra con el arfil es un poco tarde ahora pero finalmente hace torre por arfil y aquí peón por gana pero torre por arfil desvelando la clavada es durísima seguramente no la hizo porque quizás no pudo calcular bien dama por torre por rey aquí igual no vio como rematar aquí porque por ejemplo una jugada como dama g5 pues igual hay alguna jugada de respuesta no sé si quizás puede jugar torre c6 para defender por aquí pero aquí hay una jugada buenísima que es torre por rey aquí torre e7 y lo que es imposible de defender a estas alturas es este mate de todos modos ahora estoy viendo que tiene dama g8 pero creo que entonces dama e5 es contundente o sea que aquí Adams falló en el remate la tenía muy bien prefirió simplemente comerse la torre el caballo no se puede tomar por arfil por y entonces bueno rey h8 y ahora el proceso de consolidación ataca la dama pone la torre en quinta dama g5 y aquí la atnica pues abandonó la partida porque está completamente perdido ¿cómo podría seguir la partida? pues dama por dama se puede tomar de torre pero creo que es más fuerte tomar de peón y la siguiente jugada es torre 7 cogiendo la séptima doblando en séptima y una vez empujamos los peones la partida está completamente perdida la atnica lo sabe y además pues ya tiene menos tiempo y decide no seguir ¿no? bueno una partida bastante interesante yo creo que si la estudiáis bien escuchar mis comentarios y volver a pasarlo otra vez vais a sacar bastante aprovecho de cómo Adams maneja la situación de la escandinava primero se queda con la partida de arfiles aprovecha que la atnica permite d5 para abrir la posición abrir los arfiles acordaros del arfil diferencial y luego fijaros que no tiene problemas en sacrificar el peón de d6 para atraer sus dos torres y cargar fuerte contra la posición del enroque negro y no está preocupado con recuperar el peón por sí sino que su intención es capturar el peón cuando eso ya le dé un remate táctico porque simplemente capturar el peón para permitir al rival cambiar el caballo por el arfil no está en su interés tiene que capturar ese peón en el momento que el ataque ya vaya para adelante es la estrategia correcta y aquí se ve claramente como los arfiles de diferente color juegan a favor de Michael Adams pues espero que os haya gustado la partida y la explicación del torneo está muy interesante ya habéis visto que hay enfrentamientos realmente excitantes mañana hoy es miércoles mañana ya tienen tienen partida aquellos que no han jugado hoy como Topalov como Kramnik pues van a ir un poco más descansados ya habrán aprovechado para preparar un poco contra el rival que ellos crean que iba a pasar de su eliminatoria y por tanto tienen cierta ventaja sobre los otros y los jugadores como por ejemplo Adams o el mismo el mismo Weyyi que han hecho o Neponiachi por ejemplo que han hecho enfrentamientos complicadísimos pues lo van a tener un poco más complicado mañana estarán más rodados pero bastante más cansados y con más nivel de estrés por haber jugado las partidas rápidas bueno pues nada os veo mañana en ICC vamos a retransmitir las partidas como hacemos siempre sin comentarios en este torneo pero si las partidas las podéis ver ahí y volvemos a hacer otro vídeo resumiendo un poquito la eliminatoria después de la tercera eliminatoria os espero para explicaros como han ido las partidas y para mostraros la partida más excitante de la jornada hasta entonces un abrazo muy fuerte y hasta pronto